Vale. 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 Vale, lo subí. ¡Sí! Vale, gracias. Buen. Ha hecho falta quitar cámara porque no se ha esperado. Vale. Bueno, pues no le importará. Pues lo voy a hacer Lógicamente Mucho más tarde Porque no va a parar el director Vale Tú siéntete a gusto de cambiarlo Cuando quieras De hecho Estoy por decirte Antes de iniciar Voy a iniciar Para que cambies el título si quieres cambiarlo Para que en el tweet Se vea el título Porque tú ten en cuenta Que el título es lo que se tuitea ¿Qué es lo que se llama? hola 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 vale no coño primero voy a hacer esto y voy a volver y después ves esto va generando siempre otra mejor sea tu base mas base a generar ahora no sé si si farmear vale rollo yo llevar el personaje al nivel máximo luego continuar campañas o seguir haciendo lo que estoy haciendo yo que es ir tirando y sobre la marcha voy voy completando las dos formas tienen muchos problemas uff ¿Qué mierda? Ok Esa de ahí Quiero suponer Que es la La El sitio este De Que hay aire limpio Hola Ah pues yo llego directamente De puta madre Hola buenas No rollaros Vale He reparado el arco Por cierto O sea en teoría No voy a tener problemas 2 128 12 12 13 15 15 20 16 21 22 21 25 21 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Es verdad, hace tiempo que no te veo. Me tienes abandonado. No quito ningún comando. Lo único que pido es que no se repitan. Y si por alguna casual la gente lo repite sin querer, dejo que lo cambien. Yo no quito comandos. Yo no quito comandos. ¿Me estás diciendo que no me seguías? Si me seguías, no. Si no me seguías esto, está feo, ¿eh? ¿No me seguías? Hostia. Hostia. Pues ya es que... ¿Qué le das sin querer? ¡Ah! ¡Ah! Y yo digo, joder, qué cabrón. Se vicio un montón de días conmigo y de repente me dice, no, yo no te seguía. Adiós. Te seguía, te seguía. Vale, vale, vale. Pero mal. Digo, joder, macho. Más ojo... Me da a mí. Exacto. Venga, hasta luego. Fantastico. Yop. Vale. Me voy a comer, luego me paso. Ok. Tengo un problema. Al final me, me, me vuela el móvil, Ana. Te recuerdo que lo tengo casi al borde. Que no me molesta que me lo mande, ¿sabes? Pero quiero decir. No, 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 no. Voy a coger todas las flechas que estaban por aquí. Vale. 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 Oh, no. vale y 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 vale y 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